Muerta la primera. La verdad es que me muevo mirándole las piernecitas a fauces. Primera muerte, a ver cuántas veces morimos aquí. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continuamos un día más en este increíble juego de terror psicológico de Medium capítulo 3. Continuamos donde lo dejamos en el último. Si os acordáis, estamos justo en esta habitación, que era el despacho de Thomas. Habíamos encontrado a Tristeza y teníamos que investigar esta habitación. Así que vamos a ver qué nos depara. Vamos a ver... Vamos a tener que hacer la jugada del... que hicimos al principio, si os acordáis. No te olvides de la luz roja. Cinco segundos de luz, tres segundos en cada bandeja. Proceso de revelado fotográfico, revelador, baño de paro y fijador. Vale. Vale, entiendo que tenemos que... Vale, está vacío. Tenemos que encontrar... Tenemos que encontrar... ¿Esto qué es? Vale. Este es el fijador. Este es el último. ¿Y este? Este es el paro. Dos ojos bien más que bueno. No, no funciona. No, no funciona. Vale. No. Pues... Vamos a ver, nos falta un líquido. ¿Aquí qué hay? ¿Esto es para salir? Vamos a ver. Vamos a ver. este debería estar en la bandeja la bandeja que nos faltaba para el revelado algo por aquí y algo espero que no se utilicen como un libro de texto un martillo de las brujas mira el líquido que nos faltaba ese es el multigrado ¿un rito satánico? no me deja interactuar mientras se está hablando se está haciendo más fuerte puedo sentir como se filtra como se cuela en mi mente quiero salir, no puedo salir, no se lo permitiré aunque eso signifique no, encontraré otra forma ¿vale? Tomás estaba poseído rito satánico para intentar espiritualismo filosófico pues sí hay espíritus poseído Tomás no sabemos quién pero alguien estaba poseído vale tenemos lo que necesitábamos primero el revelador baño de paro y fijador vale ¿y qué? ¿será este el primero? falta una bandeja ok bandeja nada esto es lo de la luz baño de paro y fijador vamos a poner el primero aquí que se supone que es el mismo ¿no? o el primero era el verde no sé por qué me suena que el primero era el verde me voy a dar azul a ver un momentito revelador baño de paro y fijador pues yo creo que sí yo creo que es como estábamos pensando revelador paro y fijador bueno, vamos a probar que no sé por qué me suena de otras veces que era el en la maría el verde el primero ¿qué? sí la luz pero nenes vale vamos allá ok ok, ahora sí vale pues se supone que esta era la primera son tres segundos vale vale y último ahí lo tenemos vale lo hemos hecho bien ¿qué es ella? ¿quién está ahí? ¿quién está ahí? ¿un niño? qué mal hablada Mariana es ella ¿os acordáis que empezaba con una niña muerta? uy estamos en el otro mundo genial ¿qué narices es de eso? Fauces se llama pues no me no me mola nada Fauces señor Fauces no estoy aquí ¿eh? ¿estás bien? no le preguntes sigue con tu vida muchacha que no le estaba claro muy bien se viene se viene que patitas aquí patitas que ya podría moverlo yo, ok muerta la primera la verdad es que me muevo mirándole las piernecitas a fauces primera muerte, a ver cuántas veces morimos aquí que me pilla no, 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 no no me viene bien que no me viene bien oh Dios y esto que quita, quita que mal os juro que me he estado dando para girar o sea, si te dan ya las malditas colillas no puedes hacer nada, ok pues mal, eso no me gusta porque aunque te den las polillas si aún no te han matado a la primera y tienes vida te tendría que dejar poder moverte no entiendo oh Dios no si te dejan me no 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 tu no 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 Vamos muchacha Vamos muchacha Mamita Mamita la tengo La tercera va la vencida Y eso que está viendo he hecho peor De tanto repetirlo Me he puesto nerviosita Coge energía Meteré un chute de energía A esa cosa Y matalo ¿Por qué no se me rellena todo el brazo? Que rabia Solo nos dan dos Vale aquí que No quiero salir No quiero salir de esta sala Estoy muy agustita Nooo Nooo Me apetece ¿Qué es eso? Que está ahí Que no quiero entrar Para moverte sigilosamente Espera, espera Sí, sí, ya sé que te volví por ahí Pero es que no sé Muoveme sigilosamente Ah, coño Vale, perdón Palabrotas ¿De dónde estáis? ¿De dónde estáis? ¿De dónde estáis? Vale, vale, vale ¿De dónde estáis? Vale, lo mío no es andar sigilosamente Vale, lo mío no es andar sigilosamente Es que no me apetece que esa se caiga Que no vengas Que no vengas, que no hay nadie, ¿no lo ves? Vale, vale, ya lo he pillado Es que no le estaba dando llover al botón, eh, chicos Lo estaba apretando todo el rato Y claro, así no puede ser Porque no podía caminar A ver, ¿se ha convertido en polillas? Si se convierte en polillas me ve en cualquier lugar No lo veo No me muera nada Un pelo, eh, no verlo No sé dónde está Más cabezas de muñecos Vale Estoy pasando un pelín mal en esta zona, eh ¿Quieres dejar de destrozar mis escondites? Avanzamos Vale, o sea, ¿veis dónde está yendo, no? A esa puerta Sabéis que yo tengo que ir a esa puerta, ¿no? Lo sabéis No, 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 no No, 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 no No Gírate ¿Qué, pero? Pero qué falso, tío Ey Cada, cada, cada Pero qué falso, o sea, qué falso No Vale, pues a lo mejor es que esa zona he tardado demasiado en pasarla Qué falso, tío Seguro que he tardado demasiado en pasar esa zona Y cuando está en la puerta, tengo que avanzar yo Ya no hablas, ¿así? ¿Esta zona? Esta zona ya la controlamos Vete, vete No, no me interesa para nada ser tu amiga O sea, para nada No, 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 no No, 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 no Vale Ok, tengo que aprovechar ahora Ahí hay un fondo Vale Vale Oh my goodness Conseguido Ni se ha coscado Ni se ha coscado No he gastado ni energía Vamos Zona tensa Zona tensita Tensita Vale, vale Uff Vamos Me ha costado, eh Pillarle el truco No era difícil Pero bueno Me pongo tensa Que para aquí nada, ¿no? Recto A ver No lo utilizo Hace tiempo que lo utilizo esto Vale Vale Que vas a caer O sea Si me ponen esta cinemática aquí Es porque te vas a caer O me va a aparecer el bicho No quiero más bicho, eh Necesito reponerme un poco Necesito Una polilla No Qué chulas Las florecillas esas Se cae Se cae Decidme, por favor No Bueno. Respiremos un rato. Sí, qué sucia, ¿eh? Qué chucha. Es normal, pero esa cosa, era nada más normal. Nunca encontré algo así, tan rávenos. Me sentí perdido. Me sentí a Neva, buscando respuestas, y lo que conseguí eran más preguntas. ¿Qué era ese monstruo? ¿Quién era Thomas? ¿Y qué quería de mí? Vale, chicos. Pues... ¡Ay, tristeza! ¡Ay, salvados por tristeza! ¡Y lejos se desgaste así! ¿Cuándo me desgaste? Pero... ... ... ... ... ... ... No habría visto nada. Pero también... La tristeza necesitaba mi ayuda. Estamos en la recepción de nuevo del hotel. La radio... La radio está sonando y lo vamos a dejar aquí, chicos. Sí, 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 sí. Capítulo intenso hoy. Justo lo vamos a dejar aquí. Veremos a ver qué quiere decirnos esta radio. Y continuaremos en el próximo capítulo. Así que ya sabes, dale un buen like al vídeo. Suscríbete si aún no lo estás. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!